Hola amigos y amigas de manera reclamada, mi nombre es Raúl y esto es un trucazo que les traigo el día de hoy para festejar los 34.000 suscriptores en YouTube y los casi 700 que tengo en Instagram. Si no me estás siguiendo en las dos redes, pues estás tarde. Hacelo, que muchas cosas como estas son compartidas, a veces por un lado, a veces por el otro, así que conviene seguirme por los dos lados. El truco de hoy que es marcas de lápices, todas estas marcas que hacemos para los muebles, para acá y tal, que luego a veces son un dolor de cabeza a la hora de terminar el mueble, pasamos mucho tiempo lijando, sacar las marcas, el método para que desaparezcan, simplemente, desaparezcan. Este es el tipo de cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé y que nadie me contó. Pero bueno, la primera vez que me encontré con esto, fui, como estaba montando el mueble, a lijarlo. Y es súper difícil. Esto tiene su lógica. La superficie de la madera tiene curvas, ondulaciones, es como, imagínense, la arena de una duna. ¿Vale? Entonces el grafito se mete en todas esas distintas. Entonces, hasta que no llego con la lija abajo del todo, pues no saco el grafo. Y esto complica, según qué terminación vayamos a dar, puede quedar, se puede ver, pierdo un montón de tiempo. Luego apliqué el menos común de los sentidos y dije, ah, toda mi vida lo hice con una goma borrar. Y sí, la goma borrar funciona. Pero gasto muchísimo en goma. Funciona bien, uno la va pasando y realmente, les voy a acercar un poco la cámara. Esta es la línea que está dando con la lija. Y aquí está la de la goma, prácticamente desapareció. A veces puede que no tenga goma borrar o que precise algún otro tipo de solución. O lo que les digo, estas gomas se gastan. Yo compro de estas grandes, que las compro normalmente, bueno, en chino como todo el mundo. Y duran bastante, pero igual se gastan bastante con la madera. Entonces, el truco definitivo cuál es, que dura mucho y no es caro, alcohol. Alcohol isopropílico. Entonces, ¿qué hago con el alcohol? Lo mojo un poquito en un paño de estos. Y empiezo a frotar toda mi línea. El alcohol, cabe aclarar que muy rápidamente se evapora, ¿verdad? Sobre todo el alcohol isopropílico. Y que no afecten nada a nuestra madera, ni ninguna historia, ¿vale? Ya, ahí lo pasé. Voy a dar un poquito así para que se queme más rápido. Y ya les digo, una botella así de litro, que vale, no me acuerdo, pero no son muy caras. Acá en Chile esto vale unos 2 dólares. Y me puede durar en el taller un mes o dos. O sea, es un consumible más como tantas cosas. Y bueno, ahí les muestro. Está aclarando ya. La línea estaba aquí. ¿Vale? Para que... Ahí. Ahí estaba la línea, para que lo puedan ver bien. Y desapareció. Simplemente desapareció. A medida que seque todo, pues ya no va a quedar línea. La parte de arriba, que es esta de acá, bueno, apenas se ve, digamos, una ondulación. Si le pasa otra vez, ya no queda nada. Lo que se ve más que nada es la marca del propio lápiz cuando entra en la madera. Otra cosa que suelo hacer es no marcar con lápices. Marcar con cuters, con hojas de... No lo tengo acá en mano. Con un cuchillo de estos de cartonero. No sé cómo le llaman trinchetas. Se llama en Uruguay, en Argentina. Creo que en España le dicen cuter y ya me han visto en otros días hacerlo. Pero eso es muy interesante. No te deja línea y además, si vas a cortar, ¿no? Si es línea de corte, es muy interesante o para router o cualquier cosa que entre a la madera. Porque te genera un canal, una vía en la fibra, que está muy bueno y te ayuda en el corte también. Aparte de no dejarte la marca. Bueno, ya saben, Raúl, madera reclamada. Madera reclamada, si te gusta este tipo de material, este tipo de cosas, no olvides seguirme en YouTube. Donde hago videos de todo tipo. Algunos abres, algunos muestros, en algunos armo proyectos también. Y en Instagram, donde comparto más mi día a día, las cosas en las que estoy trabajando. O los videos que van a venir en el YouTube. Entonces, no te olvides seguirme en las dos redes como Madera Reclamada.